Mi nombre es César Grisa, yo me he ido a la iglesia, no me he ido a mi casa. No me he ido a mi hijo, me he ido a su estilo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. Él me ha ido a mi hijo, a mi hijo. ¿A ti amas a mi hijo? Yo a mi hijo, a mi hijo. En fin de semana, en fin de semana, en fin de semana, en fin de semana. No, no. Gracias.